Muy buenos días estudiantes de grado ciclo 3 de octavo, noveno, décimo y once. Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar de la semana 16. En la semana 13 nosotros iniciamos el tercer periodo con una actividad de exploración de cada una de las metas de comprensión para los cursos. En la semana 14 y en la semana 15 hicimos una actividad conjunta con el área de artes, que ustedes saben que este año estamos trabajando en conjunto. Y en la primera, en la semana 14 trabajamos ya la parte de diversidad cultural, que también lo ampliamos un poquito en la semana 15. Para esta semana sí, entonces vamos a trabajar de manera individual, entonces dependiendo de cada una de las metas de comprensión para cada uno de los niveles. Vamos a mirar, entonces vamos a hacer un recorderis de la meta de comprensión para grado octavo. El estudiante evidenciará comprensión al defender la visión cosmogónica de sus raíces, identificando aportes e influencias en su tradición cultural. Para grado noveno, el estudiante evidenciará comprensión al identificar la importancia de las culturas mesoamericanas como referente de cambio en la transformación del pensamiento latinoamericano actual. Para grado décimo, el estudiante evidenciará comprensión al construir a partir del concepto de religión argumentos propios que permitan discernir entre los elementos positivos y negativos de las religiones de oriente. Y para grado undécimo, el estudiante desarrollará comprensión al planificar un proyecto personal en el cual la religiosidad esté ligada a la construcción de un estilo de vida o un proyecto de vida. Bien, entonces ahora miramos cada uno de acuerdo al tópico generativo y de acuerdo a la meta de comprensión. Entonces, en grado, el tópico es la religión colombiana y me faltó una D. Entonces, para ellos la actividad está en la plataforma Trendy. Para todos los cuatro niveles está la actividad en la plataforma Trendy. ¿Cuál es el propósito? Que ustedes empiecen ya a hacer inmersión en esta plataforma para que en algún momento dado ya del avance de nuestro periodo ustedes puedan realizar las actividades ahí y ya no tengan que estar enviando correo a correo como lo han hecho todas estas semanas. Que ha sido un trabajo también muy bueno, pero también muy arduo tanto para ustedes como para nosotros. Entonces, el video de grado octavo tiene que ver con las tradiciones indígenas. Grado noveno, entonces, el tópico generativo de religiosidad de Mesoamérica. Entonces, también van a ver un video de todas las culturas que se generaron básicamente en la parte de Centroamérica, cuáles fueron sus características y la influencia o el legado que nos aportaron. Para grado undécimo, entonces, la actividad de exploración tiene que ver básicamente con la religión del hinduismo. Vamos a empezar por ahí. Lo mismo, entonces, qué aportes, qué características para que ustedes hagan su actividad. Y para grado undécimo, entonces, el tema ya es más de cuál es la relación entre la espiritualidad y la religión y qué les aporta a ustedes para su vida cotidiana. Eso es básicamente lo que vamos a trabajar. Espero, estudiantes, que se cuiden mucho. Les deseo hoy una bendición muy, muy especial en salud perfecta para ustedes y para sus familias. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.